hola de nuevo amigas amigos de arte vivo y divertido y vamos a pintar este bonito paisaje utilizaremos como base para pintar papel papel sí de pintura acrílica que es esto que lo he fijado aquí con cinta de mascarar el papel acrílico pues es un papel muy gordito que tiene muchas marcas esta es una de ellas suele tener 400 gramos de peso y ser bastante duro por un lado es liso y por otro lado tiene la rugosidad como si fuese un lienzo vale como paletas quería enseñaros una cosa yo utilizo dos tipos de paletas distintos normalmente para el óleo utilizo normalmente esto que es un metacleto con un plástico transparente debajo tiene un cartón para sujetarlo y entre medias una cartulina gris y así los colores se ven mejor y duran más y estos son paletas desechables que son básicamente un papel encerado no es plástico es un papel encerado son ecológicas económicas y se pueden reciclar y básicamente lo que tiene de bueno es que el acrílico se secan muy muy rápido entonces las paletas sufren mucho con paletas desechables pues no estos son los colores con los que vamos a empezar a trabajar y esto son dos mediums para que utilizo estos dos ahora lo veréis lo voy a poner en la paleta ahí en plan a lo bestia en mitad y mitad de cada uno y sirven para hacer que la pintura tenga aparte de correr mejor y fluir mejor por el cuadro tenga más textura como podéis ver son blancos los dos son blancos el mate que es muy bestia es muy denso y este que es el brillante porque mezcló los dos porque juntos los dos hacen que la pintura tenga una consistencia muy similar a la de la pintura al óleo en cuanto a flexibilidad capacidad de ser difuminada y tal pero no retrasa su secado en absoluto todo lo contrario se secan exactamente igual que siempre vale vamos a empezar a mezclar aquí un poquito y como veréis voy a hacer como fondo de pintura como fondo del cuadro justamente una técnica que nunca os he enseñado que es la de los tonos inversos al término brutal hoy en primer término brutal que ya he dado que quiere decir esto pues que en el fondo para poder tener un contraste y trabajar mejor por cierto la mezcla la vive la veis como la voy haciendo o sea tampoco que sea con una espátula y tal por ejemplo donde voy a hacer una zona que va a estar oscura normalmente en el fondo lo pinto de un tono claro y al revés donde voy a hacer una zona que va a ser clara la pongo de un tono oscuro porque hago esto vamos donde no es una regla estricta pero quería que vierais esta técnica que nunca la he mostrado porque da muy buen resultado para luego lograr mejores cuadros con más contraste cuando queréis un cuadro con mucha viveza por ejemplo en este caso es un paisaje con nieve lograr un paisaje con nieve que tenga contrastes no es tan sencillo como parece porque el cielo es muy claro la nieve es muy cara y es difícil vale por cierto eso he puesto el blanco que se había olvidado ponerlo en la paleta yo lo pongo ahí para que lo sepáis pero bueno y bueno pues eso vamos a empezar con ello ya tengo las mezclas hechas como lo que estoy haciendo es el fondo si me gusta si me gusta tener ya preparada la pintura otra cosa los medios estos que tenéis aquí que estoy mezclando con las pinturas como podéis ver tienen color blanco pero cuando se seca cuando se seca ya no le da color a la pintura es decir tú a lo mejor está pintando ahora y parece más clara la pintura pero luego se quedaba igual de oscura bueno voy a empezar con esto con una paletina una brocha de pintor un poquito de agua esto del bote aquí de mi lado es un bote de agua y esto es un trapo siempre los excesos de pintura puedes quitar quitarlo con un trapo o con esto otro que es papel de cocina de toda la vida quitáis un poquito y tal cuando siempre que veis el agua es bueno mojar el pincel un poquito antes de utilizarlo pero no no mezclarlo con la pintura chorreando porque entonces añadís agua la pintura y ya no va igual vamos a ver cómo juega esto si está bastante seco bastante fluido vale muy bien así con los movimientos para empezar a moverlo el fondo lo que tiene de hacer fondos en los cuadros haber dos maneras de hacer un cuadro esta vida dos básicas una es a la prima es decir empiezas a pegar brochazos a diestro y siniestro con grandes cantidades de pintura y muy bien aplicadas y con mucho cuidado y lográis un cuadro muy bueno y se utiliza sobre todo cuando estéis haciendo algo al aire libre o por ejemplo un tutorial o luego está las pinturas con fondo y esto la pregunta me la decís muchas veces pero es importante hacer el fondo es imprescindible no es imprescindible pero si no tenéis prisa y no os importa hacer el cuadro en dos o tres días o en dos o tres horas si ayuda bastante porque el cuadro el cuadro en sí mismo el lienzo o el papel o lo que estéis utilizando es blanco y tiende a cegarte un poco tiende a impedirte ver cómo queréis que sea el cuadro venga voy a seguir con lo que estaba pintando lo he puesto arriba un bloque que puede ser el cielo esto aquí van a ser yo que sé nieve puede ser es en lo oscuro así que no debería poner oscuro que les decía antes probablemente sean zonas de nieve más clara digo probablemente porque porque habéis visto que no he hecho un esbozo no hecho un dibujo inicial en el cuadro y es cierto que este cuadro está lo estoy improvisando si directamente lo estoy improvisando y lo que hago en esta fase del cuadro no es pintar a diestro y siniestro y a ver qué sale sino pruebo en composiciones composiciones de tonos digo bueno pues si aquí estuviese la nieve y aquí estuviesen unos árboles no sé qué cómo quedaría y en mi cabeza voy formando voy formando tengo una imagen ligera de cómo quiero que sea el paisaje y luego otras cosas van evolucionando a lo largo del cuadro que es lo que yo os he dicho cómodo muchas veces es un cuadro hay que tener una idea de lo que quieres hacer al principio pero luego no ser esclavo de lo que estás tienes en tu cabeza sino que si ves que el cuadro va fluyendo en otra dirección y que te atrae mucho en esa dirección déjate ir déjate ir porque ahí está tu creatividad llamando a las puertas diciendo vamos a hacer esto así y ahí es cuando realmente hacéis arte de verdad que sale de vosotros vale bueno como aquí yo creo que voy a poner a la izquierda y la derecha voy a poner unos árboles lo que hago es el tono en este violeta así más claro justamente al contrario porque se zonaban los árboles van a ser oscuros para hacer el contraste oscuro de este plan de este paisaje vale muy bien cosa buena que tienen los acrílicos para hacer los fondos ya lo sabéis que secan muy muy rápido que sucede que si por ejemplo algo de lo que estáis haciendo no os gusta que por eso es tan bueno es el momento perfecto dejáis pasar 15 minutos y cambiáis las cosas de sitio por ejemplo mirad ahora vais a ver enseguida esto me ha pasado en que estaba pintando el cuadro tenía idea de hacer un camino en un principio en la nieve para distribuir el paisaje que fuera así como curvado haciendo eses en la nieve y tal no y luego según lo intenté hacer y mover por la para otro me di cuenta de que ese camino no me convencía nada que me atraía hacerlo de otra manera y luego veréis qué es lo que pasó vale más adelante porque tampoco hubo eso sí que es verdad sí que es verdad que este cuadro es una de esas cosas que me pedís como muchas muchísimas veces cómo se pinta la nieve y es que la nieve tiene un problema al pintarla dices a pues la nieve blanca que sí ya está blanca como hay un brochazo blanco y ha hecho nieve pues no pones un brochazo blanco y lo que parece que ha puesto es un lienzo en blanco no parece nieve cómo haces para que brille cómo haces para que contraste para cómo son las sombras de la nieve tiene sus técnicas no hay una sola manera hay más más maneras pero esta es una de las más sencillas de hacer vale luego los cuadros no es que atimeis en pintura nunca siempre la pintura hace que un cuadro tenga riqueza y más cuando tratamos con acrílicos los acrílicos cuando se secan se oscurecen este es un truco mirad no sé si lo habéis visto he mezclado un pelín de verde con blanco así y lo estudiando en esta parte del cielo es bueno social no verde no bueno en ocasiones sí pero vamos poner si ponéis un poquito de verde en el cielo luego la nieve como va a tener tintes anaranjados la parte de iluminada va a brillar el triple el triple así que si podéis darle un poquito pero tiene que ser muy matizados ha nadado un verde hay chillón lo que es un poquito con muchísimo blanco vale y eso sería algo que va a venir muy bien vale como aquí va a ir el otro árbol creo que está quedado demasiado oscuro tengo que aclarar un poco más y sigo en este punto del cuadro yo sigo ahí no este camino no me gusta va pero no va y fijaos que yo siempre suelo poner los caminos me suelen gustar poneros haciendo pues es curvas que la vista del observador vaya de un lado a otro del cuadro pero en este en este caso no me parecía que fuera bien sé que por aquí sí que si quería hacer un bosque si lo tenía bastante bastantísimo claro que a la izquierda iba a poner unos árboles y un árbol principal lo tenía muy claro pero me estaba os lo puedo asegurar en el cuadro a ver el vídeo está completo no no creo haber dado ni un solo brochazo sin que se vea en el vídeo pero por cierto esto es una paletina también gordita para empezar a hacer el fondo de los del bosque así negro y verde de vejiga y así veréis cómo lo voy a hacer para papás y de hecho esta patina que tengo es demasiado nueva está está demasiado dura tenía que haber utilizado una un poquito más blanda pero no tenía ninguna mano digo mira no voy a parar ahora en el proceso creativo y voy a seguir con ella y punto y no me equivoqué mirad así no estoy dando detalles ese es otro de los grandes errores cuando cometen cuando empezamos un cuadro el gran error que todos nos pasa no solo a vosotros a mí y a cualquier pintor y al que tenéis que estar atentos en vuestra vida es no intentar hacer detalles al empezar porque como empecéis haciendo detalles el cuadro se os va a eternizar y va a perder fuerza según vayáis pintándolo hay que hacer masas de colores como en este caso pues una masa violeta otra masa de morado oscuro el cielo masas de colores vale y luego poco a poco irle añadiendo detalles pero luego poco a poco al principio nada bueno una de las cosas buenas que tiene el papel de pintar ya que estoy lo suelto una de las cosas buenas que tiene pintar en papel es aparte de que es más económico que los lienzos aunque no siempre porque el papel de el papel para pintar no es tampoco tan barato es que ocupa poco a la hora de almacenarlo cuando llega un momento tienes un nivel de producción elevado como en mi caso por ejemplo que pinto muchísimo pero mucho 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 cuando digo mucho me refiero a más de dos cuadros por semana aparte de los tutoriales y tal y bueno pues algunas cosas se venden y otras cosas se van quedando en almacén durante un tiempo y se te van acumulando y llega un momento no tienes de meterla pues el papel si estás en una casa y no sabes dónde meter las cosas viene muy bien porque lo puedes guardar una carpeta una gesta seco claro y tienes tu pintura perfectísimamente bien conservada el tiempo que te haga falta sabes y no ocupa casi nada pues puede ser puede ser buena idea no se me pasa con las acuarelas o si la pintura dice es enteramente al acrílico cosa que por ejemplo nos he dicho pero es verdad mira esto es otro pincel y vamos a empezar a hacer ahora vais a ver mezclando negro y verde porque porque pongo negro y verde y no hago por ejemplo un verde normal o mezclo el verde con azules y amarillos y tal porque el negro está ensuciando el verde este verde vejiga lo está ensuciando y yo quiero que lo ensucie porque pues porque estás esto que estoy haciendo ahora es la parte sombreada de los árboles la parte que no tiene luz entonces si la hago con un verde muy intenso o algún verde muy bonito no va a parecer un fondo va a parecer que brilla eso es un truco importantísimo todos los colores que tienen que estar en el fondo de algo detrás de algo lo suyo es que no estén muy saturados que no tengan mucha no sean muy vibrantes y una cosa que hace muy maravillosamente mezclar el negro con cualquier color es quitarle el brillo automático o sea lo pierde le pasa igual al blanco el blanco a pastel hace que los colores sean pasteles no no pierden brillo y los grises igual bueno en general cualquier cosa que mezclen con un color le cambia lo cambian o sea esos de pero grullo lo sabemos todos pero en este caso una forma de pintar los árboles que es esta es pintar primero la parte que no se ve las ramas de detrás en este caso pues mira pues ejemplo el abeto este pues toda esta es parte de aquí luego le iré cubriendo poco a poco ya lo veréis veis que hago pinceladas hacia abajo así cortitas para papas 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 y luego iré cambiando el tono haciendo otros tonos de pintura hasta hacer las capas más exteriores y así lograremos una apariencia de volumen venga va venga hoy estoy aquí estoy lanzado pero no sé cómo lo vamos a hacer porque fijaros fijaros qué cacho vídeo 40 minutos de vídeo eso sí no he querido poner el título especial de navidad porque luego resulta que llega enero ya no lo veis es verdad parece mentira pero como pongas un en un título de un vídeo esto es así especial de navidad aunque luego el vídeo valga para todo el año no lo ve nadie a partir de enero ya no lo ve nadie hasta año siguiente y lo va y todo el mundo lo ve de golpe de verdad y a mí no me gusta porque este cuadro nuestro aunque si está bien traído porque estamos cerca de navidad y mola pintar cosas con nieve no aunque vivamos en el hemisferio sur como mis buenos amigos argentinos y chilenos y todos los que estoy por allí que se escogieron mucho y ahora allí es primavera y aquí se hace un bien aquí hace un frío que te mueres pero en navidad que mola pintar cosas con nadie con nieve vale pues me lo está despidiendo mucho pero no es exactamente porque tú puedes pintar cosas con nieve en cualquier época del año entonces porque voy a poner especial de navidad la madre mía creo que estoy soltando aquí bueno va bueno con un pincel de lengua de gato que es esto que tengo la mano veis que hago toquecitos para simular un poco el movimiento de las ramas lo estoy haciendo en todos en todos los árboles pero todos los que están muy lejos luego los voy a difuminar a lo bestia porque si no no logro la profundidad que quieren mirad si hay algo importante en un paisaje o digamos que diga que es lo más importante en un paisaje pero con diferencia es lograr profundidad lograr que se vea que hay cosas que están lejos porque es lo que estamos haciendo es una ventana estamos haciendo una ventana a un mundo nuevo no solamente estamos pintando un árbol o un cielo no estamos haciendo una ventana que la vamos a poner en una pared o en donde nos dé la gana de nuestra casa y cada vez que la miremos tiene que parecer que estamos viendo a través de una ventana algo que está no veis abrimos ventanas a mundos nuevos puede ser incluso un paisaje de fantasía ya lo que os decía voy poco a poco haciendo tonos encima de los pero no cubréis todo según vais aumentando los tonos de pintura no lo cubreis todo tenéis que dejar partes negras que se vean vale y cuando pongáis otro tono encima de este que la vamos a poner después con la nieve y todo igual que se vean todavía se vean zonas de los medios zonos y de los oscuros no lo cubreis nunca todo porque entonces hacéis un manchurrón que no tiene ninguna profundidad y eso es lo que vuelvo al tema que se estaba diciendo hace un momento en un paisaje podéis hacerlo todo fatal o sea puede salir es todo como un churro lo que queráis hacer los árboles más torcidos que un saco de fideos lo que queráis pero tiene que tener profundidad aunque sea mínima que se vea que tú ves a través de algo ese es el gran secreto para que un paisaje esté bien hecho o esté mal hecho ya está no no hay más tú puedes hacer un bodegón en tu casa o lo que es una reza quiere tal no pasa nada la profundidad es más o menos exagerada pero en un paisaje es fundamental y en una marina por lo mismo madre mía con un plan hay académico que a veces no me di cuenta de que oye que aquí venimos a divertirnos y es tampoco tampoco plano bueno pues eso vamos a empezar por aquí bueno los violetas y morados siempre son volvemos a vamos a empezar con el tema de porque ya muchos aquí los arbolitos le estamos poniendo sombras y tal las sombras en la nieve normalmente viene muy bien hacerlas con tonos azulados y morados y violetas es lo que mejor les va siempre a no ser claro la nieve no deja de ser un espejo si por ejemplo el día está muy gris habéis puesto un cielo muy grisáceo la nieve no la podéis poner con colores muy vivos tenéis que hacer también tonos semi grisáceos en el en el suelo algún día lo veremos porque además eso tiene su aquel ensuciar los colores todo lo que podáis siempre sin que sean feos y sociales como siendo aquí ahora voy a empezar a hacer las sombras de los árboles porque la luz he decidido que venga de arriba a la derecha entonces las sombras claro si la luz da en los árboles por la derecha la sombra va a la izquierda entonces bueno pues vamos a empezar a hacer un poquito aquí los atisbos de cómo van a ir las las estas y ya casi 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 tengo el planteamiento completo del paisaje y sigo sin saber en este punto seguía sin saber cómo iba a hacer el camino que seguía sin gustarme es que no me gusta y claro luego me di cuenta ahora os digo cuando me di cuenta de que era lo que estaba fallando fijaros que el paisaje está en mi cabeza pero yo no estaba dando cuenta de que aquí estaba fallando algo y luego ya si ya se lo vi ahora lo explico vale la zona la zona son soleada de la nieve es muy fácil estoy mezclando voy a mezclar blanco puro blanco puro con una gotita de tierra de siena tostada que es como una especie de naranja no muy brillante entonces con una puntita de eso lo mejejo en blanco y al haber hecho las sombras moradas y azules pega un resalte que no veáis o sea cambia muchísimo ahora lo vais a ver todavía no estoy en ello pero lo vais a ver luego todo lo que podéis adelantar del cuadro una vez que he hecho ya el fondo y tal todo lo que podéis dejar ya terminado en acrílico os va a pagar beneficios que quiero decir con esto que luego en el óleo como sabéis tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y la cosa peor probablemente del óleo es el tiempo que tarda en secar y si habéis hecho una capa muy gorda vais a tener que estar esperando unos días o semanas para poder terminar vuestro cuadro entonces todo lo que hayáis podido dejar más o menos bien planteado y bien hecho con con vuestros acrílicos pues eso que vais a ganar sí que es verdad a ver sí que es verdad que yo esa es una técnica que utilizó a mogollón desde desde que empecé a hacerla hace ya un montón de años desde que un buen amigo mío me introdujo a los acrílicos y de estos hablo de con los acrílicos yo creo que fueron con 22 si con 22 años un amigo mío me explicó lo de los acrílicos y dije ahí va porque hasta ese momento la conocía pero no me parecía la cosa más horrorosa del mundo una vez que me empecé a ver bien el tema dije ahí va esto es una gozada y desde entonces los fondos de los cuadros en óleo casi siempre los hago con acrílico es una es un avance monumental vamos también hago cuadros exclusivamente en acrílico como bien sabéis y exclusivamente en óleo no tiene nada de malo y aquí yo ya iba yo ya iba diciendo a pues si el camino no tiene por qué ser curvado y me di cuenta de eso cuando descubrí digo a ver este bosque está en una ladera que cae desde la de arriba de arriba a la derecha abajo a la izquierda hay una cuesta y no dije quién va a hacer un camino en curvas subiendo y bajando una cuesta sin ninguna necesidad sin ninguna montaña claro tiene que ir lo más recto posible pero tampoco tengo que hacerlo recto del todo para que no no sea mala la composición veis aquí dije todavía todavía tengo que hacer una curva no me estaba negando esto es una esto es una comedura de cabeza que me suele pasar mucho en mis cuadros cuando algo no me cuadra y hasta que no lo veo no paro no paro hasta que no veo cómo tiene que ser no paro y hasta que no me di cuenta de ese detalle de que no podía tener el camino que no era normal hacer un camino ahí curvado que caí fijaros que ya lo digo y pues es lógico como no te diste cuenta antes pues no me había dado cuenta hasta ese momento y así está a la madre mía venga vamos a seguir con el cuadro otra cosa que me gustaría que vierais a lo largo de lo que estoy pintando es que los pinceles no siempre los cojo de la misma manera no pinto con ellos como si fuese un lápiz a veces los tumbo otra vez pinto con el lado del cual del otro con la punta dependiendo todo eso le da riqueza a vuestro cuadro el variar la forma en la que cogéis el pincel y la forma en la que aplicar la pintura si dais pinceladas con mucha pintura en el pincel o poca todo eso le va dando riqueza a vuestro cuadro que hace variar así que es verdad que no es bueno eso es un secreto o sea no hay que pintar a la a tonto hacia locas o sea no 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 es pintar de cualquier manera no no mira 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 ahora sí tengo el cuadro así que tengo el el camino sí que iba a ser por ese lado y me di cuenta ahí y no se nos ha podido hacer una idea del alivio que sentí en ese momento sabes decir por fin tiene que ser así aquí un poquito que se vea para acá para que la composición tenga un poco de gracia está el camino como elevado aquí como si luego bajara un poquito de cuesta y sigue ya lo lejos y ya y dije ahora sí no os hacéis una idea de la paz que sentí interior y es que como duras de cabeza tienes con tus cuadros y con tus dibujos de verdad de verdad que sí ya sé que es una exageración pero yo soy así cada cual que sea como le parezca mejor pero esa es mi proceso creativo no y yo estaba contando algo así de lo de la pincelada es que es vuestra marca distintiva el tipo de pinceladas que deis en vuestros cuadros con el tiempo llegarán a ser básicamente muy parecidas unas a otras desarrollar vuestras propias pinceladas vuestra propia manera de aplicar la pintura vamos a dejar esto que se seque para empezar con el óleo y de paso limpio todo esto de medio pongo la paleta de óleo aquí ya y vamos a empezar a poner colores que rápido los he puesto y sin esfuerzo ni nada esto que tengo a mi derecha por cierto este botecito raro se llama liquin que es un medio que lo que hace es que diluye la pintura la hace más fluida como el aceite de linaza pero además hace que se seque más rápido y las primeras capas vienen muy bien vale voy a hacer una mezcla en las mezclitas aquí llegamos que poquitos colores he puesto pues un azul ultramar blanco británio muy poquita muy poquita mezcla en la tierra tierra de sinatra tostada este es el líquido yo lo he hecho en botes me hacen botes de los dos de conserva que te vienen en donde metes yo que sé de bien los garbanzos yo que sé pues la tapa me la guardo el bote lo llevo a reciclar y los utilizo para estas cosas de mezcla de los estos son pinceles cerdas y pinturas ya como está seca la pintura del acrílico fijaros que es rápido y que fácil es hacer los medios tonos he hecho un gris por cierto muy facilito de hacer con él con el azul ultramar y blanco y luego le mezcló un poquito de 10 de tierra de siena como es un naranja contra un azul pues te sale un gris y dependiendo de la cantidad azul o la cantidad de naranja que pongas pues te sale un gris más más cálido o un gris más frío como bien podéis ver en pantalla yo estaba diciendo algo es que si me va eso para el óleo a veces sabía que quería decir con esto para el óleo los pinceles con las cerdas muy duras van mejor que los que sean blanditos los blanditos siempre van muy bien o para acrílico que suelen ir bastante bien o para la acuarela o témperas etcétera para eso va muy bien van fenomenales pero el óleo a no ser que queréis hacer pinceladas que no se vean estos pinceles duros van muy bien van muy muy bien ya sabéis que todos los materiales lo suelo poner siempre en todos mis vídeos abajo en la descripción del vídeo para que veáis cómo son o incluso enlaces a amazon por si queréis ver que pues como donde se compran etcétera o sea que eso ya es yo lo pongo ahí y hay cada uno cada lo quiera vale bueno pues yo aquí estaba en este punto y digo bueno ya tengo más o menos más o menos planteado el paisaje pero si veis esta parte de aquí la del fondo donde acaba el bosque dices si está muy bien pero no se ve tan lejos como debería de verse parece más cerca parece que esta es planada es pequeña y luego la quiero hacer más grande quiero que esto se aleje más de la vista ahora veis cómo lo hago después mientras tanto vamos a empezar aquí con esto a darle unos tonos más claros todavía vale y que con este gris que hemos hecho este estado mejor lo vemos un poquito blanco con este gris alejamos el horizonte mirad de tener un tono super definido al agresarlo un poquito así lo alejamos de nuestra vista fijaros que vista que es fácil el pincel lo arrastro o lo froto y hace así veis si frotándolo para qué para que se ha difuminado igual en óleo podéis ir limpiando los pinceles si queréis con un limpiador de pinceles como que tengo aquí en mi derecha que se sacó plateado con pero también es importante antes de nada no está siempre con el limpiándolos con un trapito un papel de cocina quitéis exceso de pintura y seguís pintando con él y ya está sabes no es bueno limpiar muchísimo los pinceles con el óleo con el trementina o con aguarras eso es bueno para cuando terminéis la sesión para que queden limpitos pero a mitad de camino no es bueno porque siempre queda algo de disolvente en el pincel y se os aclaran las pinturas y os da problemas vale ya he mezclado blanco con tierra de sina tostada y vamos a empezar a hacer las luces de la de la nieve mirad cómo va a empezar a brillar esto pero vamos casi en nada como todo lo primero que hago es hacer unas muestras y vamos a hacer unas pinceladas aquí y a ver si este tono me va bien si me va bien que hago continúo con él que no me va bien pues aclaro u oscurezco eso se llama pues eso muestras y es muy importante una vez que hacéis una mezcla probar un poquito a ver si es el tono que estáis buscando porque muchas veces en la paleta os parece que está muy claro muy oscuro y llegas al cuadro y no queda igual entonces siempre es una una pequeña pincelada pequeñita en algún lugar que se pueda disimular si habéis equivocado mucho y luego por ello venga sigamos por aquí todo esto con pinceladas pequeñas para probar qué tal va muy bien todas estas sombras luego haber que difuminar las todas y matizar las para que quede mejor vale bueno pues esto tiene que haber eso luz por ese lado y bueno pues ya simplemente es empezar pues eso a dar detalles etc 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 que la parte más fundamental del cuadro pues ya la hemos hecho porque una que tienes la composición de un cuadro y la tiene y estás contento con ella ya lo demás va todo seguido hay otros pintores yo me enrollo yo sé que a veces a veces hablo mucho y a veces te digo que me enrollo mucho pero es que verdad entonces yo os aconsejo que si veis que yo me hablo mucho le quitáis el sonido al vídeo sin ningún compromiso que ya no hemos creado nada pero yo os quiero contar un par de cosas y ya si lo podéis escuchar eso es un todo vuestro a ver hay pintores y de hecho son súper recomendables sus métodos que hacen pues un diseño de sus dibujos en papel con lápiz o con carboncillo y luego lo lo rectifican lo preparan lo mejoran y luego se lo pasan al lienzo y eso es con toda seguridad la mejor manera de hacer un cuadro yo lo hago muchas veces y luego puedes coger y hacer lo que estoy haciendo ahora ir a sentimiento es decir tengo una composición en la cabeza y voy a ver qué sale los dos sistemas son buenos y luego está el digamos que el método estrella que es cogerte un algo para pintar lo que sea un lienzo lo que sea una caja con pinturas un caballete y te sales al campo y te pones a pintar y ahí vais a ver que el cambio en vuestras pinturas es descomunal descomunal porque no es lo mismo o sea tú puedes tener tus cosas en tu cabeza ver 200.000 fotos pero los colores que se ven cuando sales al campo o a naturaleza y te pones a pintar ahí los colores que ves no los vas a ver en una foto por más que quieras porque la foto lo está muy bien y son fantásticas y las utilizamos todos el que diga que no miente como un bellaco pero pero los colores los ha interpretado una máquina no un ojo humano vuestro ojo es humano entonces podéis interpretar como queráis otra cosa importante cuando vais a pintar es intentar ponerla esto es un secreto la mínima cantidad de elementos posibles para que el cuadro esté bien hecho y quiere decir esto que muchas veces nos ligamos a pintar un paisaje o lo que sea y por rellenar el cuadro empezamos a poner cosas aquí más cosas allá más cosas en el otro lado y al final es un batiburrillo tremendo de cosas que no dicen nada porque hay tantas que la vista se pierde hay que simplificar en los paisajes cuantas menos cosas principales o cuanto menos cosas en general haya mejor si estáis trabajando de una foto siempre mirar la foto y decir de esta foto que puedo yo quitar que no cambie que no cambie demasiado el sentido de esta foto de este paisaje y quitarlo lo que decíamos la semana pasada con el bodegón este a la lápiz que lo que está bien es vuestro cuadro no la foto la foto es una referencia y el que tiene que estar como tiene que ser en vuestra cabeza es el cuadro vale no no hay que ser esclavos de las fotos la referencia ni siquiera cuando salís al campo mirar con vuestra vista si es en natural o en foto y decir de aquí que puedo quitar y que quede bien de todas formas y quitar todo lo posible simplificarlo a lo más posible porque luego para añadir cosas siempre tenéis tiempo todo lo que queráis pero luego para pero para quitarlas no una respuesta es muy difícil rectificar en cada cuadro bueno luego por ejemplo yo ahora mismo estoy utilizando un estilo de pintura más suelto con más impacto es decir estoy metiendo una cantidad de pintura grande en cada pincelada de muchas pinceladas y eso le da mayor vibra vibración a los los colores pero es una manera de hacerlo hay gente que por ejemplo pues hace pinceladas pues más apretadas más detallistas que les son más realistas y son también muy bonitos lo importante no es el tipo de que lo hagáis con mucha pincelada o con poca o con impasto sin pagos en impasto eso no es lo importante importante es que vuestro cuadro no sea una foto nunca lo intentéis porque es absurdo las fotos las veces que habré dicho yo eso a lo largo de mi vida las fotos las hacen las cámaras de fotos vosotros sois artistas hacéis arte y eso es lo bonito de ser artista que qué motivo tiene hacer una foto y con todo mi respeto hacia los hiperrealistas que por cierto la inmensa mayoría de hiperrealistas de éxito de esta vida sus cuadros parecen hiper reales pero no están sacados de fotos vale ellos han cogido y en hecho lo que estoy diciendo yo han es han cogido una parte otra parte pero no han cogido una foto ya en plasmado exacta o un un paisaje exacto vale lo que sí que hacen es que parezca real del todo el que baja súper real eso sí el realismo real lo demás es cuentos chinos lo de copiar una foto dejarla igual es una fotocopia hecha a mano no que no se engañen que es así que no le guste que se aguante y esa es la realidad y ya está esto va a generar polémica pero es que me da igual si estoy a decirlo y otra cosa importante todos los artistas de este mundo tienen una opinión sobre cada cosa del arte y normalmente no coinciden con los demás artistas así que yo tengo mi opinión pero vosotros podéis tener la vuestra de acuerdo desarrollar a puesto a base de probar y de experimentar desarrolláis vuestra propia punto de vista vuestras propias formas de hacer las cosas vuestra propia forma de mezclar los tonos que os gustan la paleta que tenéis que os gusta tener en todo eso se va desarrollando a base de pintar de dibujar y de estar ahí habéis podido comprobar que esta temporada en esta temporada de arte vivo y estoy haciendo más pinturas es verdad más pinturas y tengo un poco dejado de lado me habéis pedido ya no sé cuántas veces y tenéis más razón que yo que sé que acuarelas o pasteles los estáis pidiendo pero es que ahora mismo estoy muy liado con esto prometo que en breve retomaré las acuarelas y los pasteles así que por favor un poco de paciencia que están están ahí encargados vale pero es que estoy ahora mismo muy liado con esto y necesito sacarlo fuera cuando son son yo soy así me va cuando una cosa me da muy fuerte tengo que expresarla y en este momento estoy muy liado con la pintura y con el dibujo pintura al óleo acrílico y dibujo a lápiz es lo que está ahora mismo dándome muy fuerte y ahora mismo me resulta muy difícil centrarme en otro tipo de técnicas eso no quita que dentro de un mes habré cambiado completamente y me centraré en otra porque yo soy así y cada pintor es de una manera vale mirad 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 a que sí a que tenía yo razón a que el camino tenía que ser así he pesado por dios con el camino que he pesado pero es que según lo veía decía como me gusta que bien está quedando esto es lo que yo quería hacer y no lo sabía no ya vale la está como yo mismo pero es que es verdad me dio tanta satisfacción que tenía que expresarlo y de hecho llegué a pensar llegué a pensar cuando estaba montando el vídeo este porque claro lo veis hay partes que están un poco más deprisa otras que está más despacio hay partes que están más cerca otras están más lejos pero tienes que hacer algo porque el vídeo este cuadro no me llevo 40 minutos hacerlo había veces que me quedaba parado mirando el cuadro otra vez tuve que irme para que se secara un poco o sea al final se te lleva un par de días otra vez hacer un cuadro luego de ahora sentado a lo mejor se te ha tirado tres horas pero se lleva un tiempo pero cuando lo estaba editando vuelvo al vuelvo esta persona digo mira voy a cortarlo y que se vea directamente como dejado el cuadro y no voy a decir ni mu porque parece que estoy y luego pensé digo no no que que vean cuál es el proceso cuál es mi proceso creativo para que ellos cuando tengan un proceso creativo parecido que digas me estoy comiendo la cabeza no sé por qué es que no se sientan solos o sea que cada uno sabe que que las cosas no salen así automáticamente el arte se salía automáticamente madre mía qué gozada o qué aburrimiento no sé pero en este caso quería que lo viera y digo no no que lo vean que se vea con sinceridad cómo ha salido este paisaje hacia afuera no digo a fíjate en tres minutos ya está todo qué bonito me ha quedado sí pero no he visto nada entonces eso no hay idea venga vamos a poner aquí unos desbajillos vamos a empezar va a ser complicado porque la pintura está muy fresquita aquí así que tienes que meter pintura en el pincel a lo bestia y además el verde vejiga este tiende a ser bastante transparente con lo cual es complicadillo y me di cuenta y dije bueno ya que empezó a hacerlo lo terminó porque no voy a desperdiciar esta pintura pero tenía que haber utilizado un verde permanente o un verde vejiga no perdón verde viriliano que hubiese dado mejor resultado pero bueno me apañe las sombras la vamos a hacer con azul ultramar y con un poquito de sombra tostada y ya está le vamos a andar así muy bien y dices unos desbajitos aquí pues vamos a poner más que solamente unos poquitos va a quedar esto muy soso como decía mi admiradísimo bob ross si haces un árbol no pongas solo uno por más que no esté solo pues yo cuando hago desbajos no sólo pongo no sólo poner uno solo pongo un montón por lo mismo para que no estén solo que me da pena y aparte como son verdes que por eso cogí este verde dan un contraste que no veas al blanco que le hemos puesto a la nieve como la nieve la hemos hecho sobre todo con blanco y tierra de siena tostada no como no confundir con sombra tostada que no es lo mismo la sombra tostada es como muy marrón y la siena tostada es como naranja como la nieve la hacíamos con tierra de siena tostada o es difícil de pasar trabalenguas el verde contrasta mucho entonces le da más ya más y además parece una postal bueno pues venga ya no sé por qué estaba diciendo esto pero bueno así sí pues eso que la sombra la sombra tostada de tierra de siena tostada no es lo mismo y para hacer un negro por ejemplo si quieres hacer un negro no tengo un bote de negro o quiero hacer un negro que sea chulo pues con sombra tostada y un azul ultra más mezclado o sale un negro fantástiquísimo de la muerte y le da fenómeno las sombras aquí pues igual hay que hacerlas igual todas las sombras de la nieve utilizando azules en este caso matizados así para que no sean muy brillantes muy bien matizados pues eso con un poquito de siena tostada así fijaros qué bonito va quedando poco a poco es que es darle sombra y de repente en el verde para hacer unas líneas ahí mal puestas tiene parece que está real manchamos un poquito todo esto para papá para que esté un poco ahí más con más interés fíjate qué tontería con 4 y lo vamos a repasar un poquito esto ahora lo que os decía el bosque mira este bosque está muy cerca el horizonte quiero dejarlo aún más difuminado así que arrastró así el pincel como mucho antes para que no se vea dónde dónde está el horizonte de hecho y aprovechar para deciros que si estáis interesados en ver más vídeos como este y os gustan daros una vuelta por el canal que hay un montón pero aparte de eso suscribiros al canal y para saber cuáles son los vídeos como decimos siempre todos los youtube del mundo mundial y darle like si queréis compartir con amigos y amigas abuelos abuelas vecinos y vecinas y con el camionero que va todos los días a repartir la leche al barrio de al lado de tu casa y ya está dicho lo dicho lo cual es lo que estoy haciendo difuminar fijaros que teníamos ahí los árboles muy bien dibujados tendría realmente no estoy difuminando nada es mentira porque lo que está debajo está hecho con acrílico lo que haciendo es pintar encima con óleo entonces se ve ligeramente la sombra de lo que había pintado y esto y fijaros cómo se ha alejado de nuestra vista de repente esta esplanada parece muchísimo más grande de lo que lo es de lo que era y el papel es exactamente el mismo tamaño no ha crecido papel ni nada eso es lo bonito de los paisajes o sea el conseguir que las cosas se alejen de nuestra vista que contrasten que veamos luces y sombras que veamos las cosas lo todo lo demás da igual como si hacéis cuatro brochazos ahí y no se distingue nada si conseguís que tenga que tenga profundidad ya os digo yo que eso está bien hecho lo admiten en cualquier escuela de arte del planeta otra cosa es que alguien lo compre si está muy feo pues oye a lo mejor no le gusta a nadie pero yo que sé es que es difícil del arte también hay que pensar un poquito en la gente que quiere comprar vuestro cuadro hay gente para todo y de vuestros para todo el mundo que somos ocho mil millones de personas en el mundo y siempre habrá alguien a quien le guste vuestros cuadros sólo tiene que encontrarlos mirad con unos pinceladas así de pintura gordita es decir no está muy relamida la pintura de eso no me gusta poner la pintura de la vida no me ha gustado la vida y no voy a empezar ahora y con unos toquecitos así papás cargando mucho de pintura ya prácticamente lo tenemos que tal os gusta como que como ha quedado pues veréis ahora cuando le quitemos el papelito eso ya no es como cambiar si este papelito amarillo que alguno me va a preguntar que creo que lo he dicho pero lo digo de nuevo es papel de pintor o sea del que se utiliza para enmascarar cuando vas a pintar una pared lo utilizamos todos los pintores pues para ejemplo para esto para sujetar a los cuadros al bastidor lo que sea con las acuarelas son súper útiles mirad 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 lo quitas papás papás y parece que tengas hasta un marco puesto en el dibujo mira qué bonito madre mía qué luz tiene este cuadro o lo menos a mí me lo parece venga obvio el próximo vídeo sed muy felices pintad y dibujar mucho y venga hasta el próximo tutorial chao